Viajamos hasta ahí, vía Alicante... ...para ser protagonistas de la quinta edición de Arcade.com... ...un encuentro centrado en la preservación del videojuego... ...allí también hemos visto el Museo Arcade Vintage... ...un referente mundial de la historia del ocio electrónico. Tres días en una finca perdida para hablar de la preservación histórica del videojuego. Es el quinto año de Arcade.com, una reunión de amigos que dedican su tiempo libre... ...a restaurar antiguos ordenadores, recuperar máquinas recreativas abandonadas... ...o digitalizar videojuegos en peligro de extinción. En el caso de los videojuegos, estaban diseñados para 20 años. Se empieza a degradar puntitos por puntitos. Como la información son todos unos y ceros... ...digamos que algunos unos desaparecen y se hacen ceros, por ejemplo. Y eso hace que se degrade todo ese conjunto y se pierda ese patrimonio. El hardware, las máquinas, los chips, los discos se van pudriendo. El gran problema es el juego de recreativa. Porque claro, el juego de recreativa no es algo que se difundiese masivamente. A lo mejor había operadores que crearon un pequeño juego. Son pequeños pioneros, gente que se animó a meterse en una industria difícil. Es decir, es un tema de ingeniería, software, fabricarte tu máquina. Tenían tiradas limitadas y están yo creo en peligro de que perdamos todo ese legado. ¿Cuál es en realidad la ventaja de tenerlas preservadas? Es que las próximas generaciones puedan ver. Y puedan no solo ver, sino también tener la experiencia de poder jugar esos juegos. Como poder operar esos ordenadores también, que operaban sus tatarabuelos, sus bisabuelos. Es arqueología digital en cierta manera. Es tomar algo, un sistema que ya está muerto, traerlo a la vida prácticamente. Y documentarlo de manera tal para que las próximas generaciones lo tengan todo a mano, incluso la experiencia. Para otros, preservar es crear hoy videojuegos como los de antaño. Programan y diseñan usando técnicas de hace más de tres décadas con ordenadores actuales. Loco Malito y Grisol 87 son expertos en hacernos creer que sus juegos son de los 80. Gracias a las iniciativas que hay de preservación de videojuegos clásicos, se han creado grandes bibliotecas de conocimiento sobre los chips que se utilizaban en distintas épocas, los tipos de sonido que había, los tipos de gráficos. Nosotros acudimos a esas bibliotecas para coger información, para saber cómo trabajar en nuestros juegos, que aunque se hagan ahora, cumplen con esas reglas. Podemos hacer que un juego suene con el chip exactamente que tenía un arcade de 1985 o de 1978. En el imaginario colectivo uno tiene asociado a esas máquinas arcade del 80 una estética visual y una estética sonora. Entonces, si nosotros hacemos la conjunción de poner la estética visual y sonora tal y como era de la época, el todo resulta muy homogéneo porque vuelve a ese recuerdo como algo bastante sólido. Esta arcade con ha sido muy especial. Sus asistentes han sido de los primeros en visitar el Museo Arcade Vintage antes de que abra sus puertas al público. La antigua fábrica de juguetes rico en Ibi, Alicante, será la sede del museo más importante de Europa dedicado a la historia del videojuego. Estas máquinas vienen todas en un estado lamentable. Hay que restaurar las placas, restaurar los monitores. La mayoría vienen también con mucha humedad, mucho óxido. Todo lo que se ofrece aquí es realmente educacional. Aquí queremos que vengan los colegios, queremos que vengan institutos, queremos que realmente encuentren el valor añadido. No solo jugar, no solo jugar a un videojuego, no. El porqué de ese videojuego, el porqué, de dónde viene ese videojuego. Es muy importante que la gente juegue tal y como fue concebido ese videojuego. Yo siempre digo que si no se conoce el pasado, tampoco se conoce el presente ni el futuro. Hay que saber de dónde venimos. Este museo promete ser un lugar de visita obligada con auténticas joyas de la informática y del videojuego que nunca llegaron a España. ¡Gracias por ver el videojuego!